Mal humorada, fría y descarada Me observa desde el fondo de Aquel Bar El que yo no frecuento, solo por accidente Y así comienza esta canción La vida aburrida, va buscando el calor La bolsa y la vida, eso que sabe tengo yo Pero no le volverá a caer Me engañaron alguna vez Usando sus armas de mujer otra vez Pero conmigo no, no, no Pero conmigo no, no, no Las chicas de alta cuna siempre quieren más Como sus padres saben explotar Chica de alta cuna, déjame en paz Las chicas de alta cuna siempre quieren más Como sus padres saben explotar Chica de alta cuna, déjame en paz Pero conmigo no, no, no Pero conmigo no, no, no Sabes que no me vas a convencer La hora ya tiene que volver Objetivo perdido Su futuro aburrido Dinero cobarde se esconde Y no calma el llanto Y así termina esta canción Las chicas de alta cuna siempre quieren más Como sus padres saben explotar Chica de alta cuna, déjame en paz Las chicas de alta cuna siempre quieren más Como sus padres saben explotar Chica de alta cuna, déjame en paz Las chicas de alta cuna siempre quieren más Como sus padres saben explotar Chica de alta cuna, déjame en paz La chica de alta cuna siempre quieren más Como sus padres saben explotar Déjame en paz Chica de alta cuna, 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 déjame en paz